Fue a petición de ellos, y pues aquí estamos para complacerla, pero yo le quiero dedicar a usted un tema, señora Chela, sí me acuerdo de usted perfectamente bien, y también de su esposo, que paz descanse, de verdad, que pena, pero bueno, la vida continúa, el show debe de seguir, y pues yo quiero dedicarle a usted un tema con todo respeto, con todo cariño, para que recuerde cuando usted iba a los bailes del Foris, o cuando tocábamos ahí en la posada, en la posada de las Zacatecas, dice así. Feliz cumpleaños, señora Chela, como dice Foris, no escucho bien, dice Foris, para la señora Chela, hoy en su cumpleaños, para mi amigo Omar, y también para mi amiga Leida, aquí va. Echele Foris, suéltala papá, suéltala papá. Para que recuerde los años 70, señora Chela, cuando ahí de repente le caían los bailes del Foris, todo y el pinche polvadrón que hacíamos en aquel entonces, ¿ok? Y también un abrazo cordial y especial para su esposo, hasta el cielo, y que Dios lo tenga, descansando perfectamente bien. Y esta para la señora de Huachinango, Puebla, señora que se espanta con el aire. Lleva de diciembre, si riva lluvia en mi alma, potiva de querer, potiva de querer, potiva de querer, ¡Lluvia! Lleva de diciembre, ¡Lluvia! Lleva de diciembre, ¡Lluvia! Lleva de diciembre, ¡Lluvia! Y esta para la muñequita fea, pino de roba cachorra, que súbele pinche poris, hijo de la chileveria. Esta para la pernita, Pachito Víctor Estrella, aquí tengo su tenita, ¿ok? Ándale por favor, señora Chela Que suene la pinche puño Lluvia Lluvia Feliz cumpleaños, señora Ay, no se les olvide Echarme un gritito cuando hagan tamales de pollo De tripitas de pollo Que les voy a dar instrucciones Lo quiero bien grandote, pinche tamás Espera el diciembre Cinco de tripas y nada de verdura Que vos te querés Que vos te querés El humilde de Tulpe Black Lluvia 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 Estén nerviosos, yo tranquilo papachito Llegó el sonido que conquista Apolinar seguro de su sonido sonero Dice que conquista el güey ¿Quién sabe quién conquiste? Bueno, pues hasta ahí llegó Hasta ahí llegó la grabación Y las dedicatorias en esta mañana Para la señora Chela Y de parte del Foris Y de parte de sus hijos Leida y Omar Bueno, bueno, bueno Ahora déjeme poner un temita que me pidieron Déjeme checar a ver si es esta Cuando no, aquí viene Ya está listo el temita para mi compachito también Para mi compachito, este Víctor Estrella, el tema se llama Tengo un tumbao Llegó la salsa del topedo, caballeros